avanzar todo lo que se pueda y este trabajar nuestra nuestro avance estamos en la tercera semana hay una semana que falta todavía ya veremos como recuperarla y creo que hablamos un poco de Thompson hemos pasado un video alguien me puede dar un resumen ¿se acuerdan? ¿quién era Thompson? me equivoco habíamos quedado en un trabajo ¿o no? negativo 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 ya vamos a ver cómo cómo hacemos y lo voy a enviar también en el libro de creo que lo tengo ahí de historia de evangelización en Perú de Juan Kessler espero tenerlo ahí mi libro lastimosamente me lo lo preste a un alumno del STEC hace años una alumna nunca me lo regresó bueno entonces empezamos padre bendito te damos gracias señor y bendimos a ti para que tú nos guíes y podamos señor tener una clase que todos podamos aprender en el nombre de Jesús amén bien nadie me ha dicho nada acerca de Thompson algo pueden un comentario ¿se acuerdan? él es de Escocia ¿no? claro era de Escocia y vino a Perú inventado por don José de San Martín ya no y también sus padres eran presbiterianos también sí sí él también era presbiteriano pero cuando vino estaba como ministro bautista ¿no? promovió la educación pastor ahí lo que me queda no es él promovió la educación pero la educación ¿a quién? ¿a niños? ¿varones? ¿o también mujeres? a la educación en general ¿no? claro en esa época tampoco se puede hablar mucho acerca de de la educación de la mujer porque eso es otro tema porque usted comentó la semana de pasada ¿no? que el que había promovido en igualdad era este creo Ramón Castilla ¿no? sí no la libertad la libertad era sí de los esclavos o de los negros ¿no? él hizo eso pero este en el caso de educación en Perú a la mujer se le fue incluyendo poco a poco porque no era el principio así la educación fue exclusiva para los hombres ¿no? creo que la República comenzó a romper esa esa forma de digamos de de tarea de formación ¿no? de todas maneras la mujer siempre estuvo en un lugar secundario ¿no? recuerdo que más o menos en 1955 más o menos creo que se le da a ella entre 50 y 55 no recuerdo exactamente la fecha pero se le da también este la digamos la participación para el voto de la mujer ¿no? o sea que podía ya este votar en las elecciones ¿no? y por los 70 y tantos por ahí empezó se dio la la el voto general para todos ¿no? inclusive los analfabetos algunos dicen que este cuando se dio eso ahí el Perú comenzó a variar en cuanto a sus gobernantes pero no el problema siempre ha sido el mismo siempre ha sido lo mismo así que sabiendo votar o no siempre el problema ha sido los gobernantes ¿no? bueno esa es otra historia que también podríamos trabajarlo de repente al final si es que hay tiempo porque vale la pena por lo menos pensar en eso ya que no recibimos educación cívica no recibimos educación en política en la historia en los aspectos sociales de la nación eso estamos en cero por lo menos la mayoría de las generaciones la mayoría de los que están acá posiblemente ¿no? y los que pasamos de los 60 si hemos recibido algo de eso porque los cursos que teníamos eran muy fuertes eran de historia historia universal historia del Perú historia del arte historia de la música ¿no? este cursos como como instrucción cívica ¿no? ¿no? formación cívica también es un curso importante la geografía ¿no? eh en fin aparte de los otros cursos de letras y ciencias ¿no? hoy día ya no se da eso se da en forma más sistematizada ¿no? y se agrupa ¿no? en historia se agrupa todo ¿no? y no se cuentan todas las cosas tal como por lo menos se plantea aunque no siempre ha sido así la historia que ahora más o menos conozco la conocí fuera ¿no? me contaron una historia muy muy romántica una historia de cómo los gobernantes cada cosa cada hora que habían hecho ¿no? pero muy así ¿no? no nos enseñaron cuál fue el desempeño cuál fue la proyección realmente ¿no? eso también es otro otro tema pero bueno ahí vamos entonces entonces era un evangélico de visión ecuménica en el buen sentido de la palabra y dentro de su contexto histórico ahí también hay que tomar en cuenta este aspecto porque la palabra ecuménica quizás para algunos le suena feo o de repente no dentro del mundo digamos de la caminista reformador por lo menos hay cierta aceptación ¿no? porque en el mundo evangélico en general cuando escuchan hablar de la palabra ecuménica es como si estuvieran hablando del diablo ¿no? del demonio entonces eso se alimenta creo que no no hay esa reacción acá a menos que por ahí alguno tenga esa reacción pero la palabra ecuménica es una palabra que implica este básicamente originalmente está en el griego es una palabra que viene está en en Lucas ¿no? y implica todo el mundo ¿no? literalmente dice todo el mundo en castellano todo el mundo ecuménica todo el mundo pero que cosas en todo el mundo la ecuménica es una palabra que se aplicaba al imperio romano ¿no? al imperio romano y a todos los que vivían en el territorio que Roma había tomado como dominio o había conquistado entonces la ecuménica de Roma era toda la tierra toda la tierra conquistada ¿no? toda la tierra donde dominaba Roma eso era la ecuménica ese es en el sentido etimológico ¿no? esa palabra fue cambiando y por ejemplo a la iglesia los primeros años ¿ya? cuando la iglesia se formó se desarrolló y tenía contacto con todas las iglesias que había en el imperio entonces a esas iglesias y a las reuniones que tenían como iglesia que pertenecían a todo el imperio a eso le llamaba reunión ecuménica y esa reunión ecuménica era los concilios ¿no? los concilios ecuménicos ¿no? porque venían de todas partes del imperio y se reunían ¿no? para deliberar aspectos de doctrina de enseñanza y defender la fe y todas esas cosas ¿no? entonces tenía un buen sentido esa palabra ¿no? no sé en qué momento este se digamos se asumió una una un aspecto peyorativo negativo este hasta satánico ¿no? como si fuera una mala palabra ¿no? porque hasta 1912 más o menos del siglo pasado 1910 hubo un congreso en Edimburgo en Escocia un congreso evangelístico con las iglesias protestantes a ese concilio esa se le llamó esa conferencia se le llamó la conferencia ecuménica y ahí la iglesia anglicana pidió la participación de un representante católico ¿no? la iglesia anglicana siempre ha tenido de alguna manera conversación con la iglesia católica entonces la esa fue una reunión ecuménica de evangélicos y con invitación de un católico luego cuando vino la conferencia de Panamá en 1917 ahí ya fue solamente con evangélicos y no le llamaron ecuménico no sé por qué pero era una reunión ecuménica porque ecuménico quiere decir pentecostales bautistas metodistas prebiterianos la iglesia de santidad los peregrinos ¿no? los hermanos libres las iglesias reformadas todas las denominaciones juntas entonces eso se llama ecuménico pero cuando nos reunimos nosotros los evangélicos en esa manera ahora no le llamamos ecuménico no le llamamos no queremos utilizar esa palabra y más bien esa palabra tiene una connotación negativa como digo a partir de Vaticano II cuando comienza el Papa a buscar encuentros con los que van a llamar los hermanos separados es decir antes eran los herejes ¿no? ahora son hermanos separados ¿no? para eso la iglesia católica comenzó a tener encuentros ¿no? con la lo que se conoce como el concilio mundial de iglesia paso el concilio mundial de iglesia es una institución evangélica ¿ya? y de participación de evangélicos nada más la iglesia católica pidió también tener una digamos participación pero su participación es menor el problema está que la iglesia conservadora agiganta eso y hace hace ver que la iglesia católica es la que domina el concilio mundial de iglesia no lo domina la iglesia católica ¿ya? y tampoco la idea de comunismo es que nos unamos y que seamos de la iglesia de Roma no eso no es comunismo es otra cosa ese es el esfuerzo que está haciendo la iglesia católica de querer volver a tener una sola iglesia pero eso es otra cosa eso no es comunismo eso no se puede llamar comunismo comunismo es lo que hacemos todas las iglesias y los hermanos cuando estamos reunidos en el nombre de Cristo aunque tengamos diferentes tradiciones o seamos pertenciente a una iglesia en particular ¿no? aquí no sé si podemos preguntar de repente es una inquietud personal ¿cuántos son de la IP Cristo P originalmente? a ver porque creo que no todos son originalmente de la IP Cristo P ¿no? a ver ¿cuántos pueden decir que son de la IP Cristo P originalmente? a ver ¿Carlos? ¿Alexis también? ¿Alexis sí? ¿Carlos también? ¿qué más? ¿Qué yo veo que también me parece que Leila también es de la IP Cristo P yo también pastor Daniel también ya los hermanos este belgarejo también si pastor también ya ¿quién más? ¿quién más? en todo caso ¿quién es originalmente la IP que sope ahora? voy a la pregunta de la alianza pastor William fue de la alianza ya bien ahí nací en la alianza ya nací de la alianza yo nací también ahí ¿quién más? ¿alguien más que haya nacido en otra iglesia? yo pastor en la IP Cristo P nacido crecido bautizado en la IP Cristo P ah ya ya está bien no pero estaba hablando de si nació en otra iglesia pastor en mi caso yo nací en la iglesia bautista en la iglesia bautista a los 14 años yo ya soy este IP Cristo P ah interesante o sea que no conociste a Carlos García al pastor Carlos García él era bautista bueno debió ser ya bueno los demás que dicen no han dicho mucho de los 13 que están acá bueno algunos no me han dicho de donde nacieron y hay otros que no posiblemente haya de repente en el charme pueden decir también si no quieren hablar acá para que no quede grabado pero este no no se preocupen por eso también porque no estamos diciendo nada malo si nacimos en otra iglesia eso es normal yo nací en la alianza cristiana misionera fui patrón en asambleas de Dios César nació en la ventista dice pastor ¿quién? César nació en la ventista dice en la mormona ¿quién? ¿quién? César 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 nació en la mormona no estamos hablando no estamos haciendo broma estamos hablando estamos hablando en serio o sea que que iglesia son ¿no? pastor sí bueno yo voy a decir la iglesia gracias de Dios prehisteriana en la iglesia de Dios ya pero bueno ya muy bien en la iglesia cristiana ya si Leo no te escuché no se escucha bien el audio tú y yo no se escucha bueno de todas maneras este el asunto aquí es que hay no se te escucha bueno de muchas bueno sí todos tenemos que ser de Cristo es más importante que el hecho denominacional lo denominacional yo lo veo como un accidente o sea un accidente en un sentido incidental mejor ahí está incidental ¿no? más que decir como un como algo incidental o sea Dios permitió eso pero no es que la iglesia es la que si bien hay que ser fiel pero de todas maneras este no es que se tiene que ser fiel a la denominación nada más ¿no? sino tiene que ser fiel al Señor y eso va a ser este fuerte muy bien Leo nació una iglesia mente costal está bien bueno entonces hay hay diferentes tradiciones aquí entonces podemos decir que somos ecuménicos pero bueno este de eso se trata la iglesia evangélica tiene varias denominaciones pues el problema es cuando cuando tomamos una actitud sectaria ¿cuál es la actitud sectaria? sin ser secta podemos ser sectaristas ¿en qué sentido? y que comenzamos a hacer la obra del Señor pero en función de la denominación y de acuerdo a los requerimientos de la denominación pensando que así servimos al Señor yo creo que el trabajo de una denominación una organización debe estar funcionando en base a los propósitos para hacer crecer el reino de Dios y no hacer crecer la denominación ¿no? ahora eso no quiere decir que la denominación puede ser que corta pequeña no tampoco es eso porque mientras tú vas predicando ¿no? el evangelio del reino ¿no? el movimiento se puede hacer más grande también ¿no? ya han habido movimientos grandes que han crecido y que han sido perseverantes en la tarea de hacer la misión algunos no algunos son desviados hay muchas iglesias grandes pero no necesariamente están predicando el evangelio de alguna manera correcta ¿no? y no uso sana doctrina porque esa palabra un poco que tiene sus connotaciones también ¿no? sí necesitamos estar en la sana doctrina pero en el sentido correcto ¿no? en el sentido bíblico bueno este entonces Thompson era más o menos así un personaje sobresaliente en misiones con vocación de educador ¿no? y que se entregó a dar a conocer las escrituras ¿no? y viene a ser un modelo de misionero ¿no? que deberíamos rescatar porque ya eso está guardado parece como que en el baúl de los recuerdos ¿no? los misioneros que posteriormente vinieron especialmente los de Norteamérica invitaron otro modelo de misión ¿no? otro modelo de misionero pero este no este era un misionero comprometido ¿no? con el señor con la sociedad con los seres humanos ¿no? Thompson pastor Bautista Cosés ¿no? se le conoce como el precursor de las misiones protestantes de América Latina y que vino en 1918 a solicitud de la sociedad británica y extranjera ¿no? llegó a Argentina para distribuir las escrituras esa fue su finalidad ¿no? entonces este además de eso entonces como educador entonces en contacto con las autoridades en Buenos Aires ¿no? este adoptó el sistema lacasteriano en la educación ¿no? eso este el sistema de creo que llamaban Joseph Lacaster me parece que era el nombre de este personaje que que creó el sistema y que no era una cosa extraña simplemente era una forma de educación donde el más aventajado y los mayores llegaban a ser los tutores de sus compañeros ¿no? en clase es decir eran los auxiliares de los profesores algo así ¿no? y tenía como texto de base a la Biblia ¿no? otra de las cosas que también este tenía como fin era establecer escuelas normales y escuelas populares ¿no? Joseph Lacaster fue el diseñador de este sistema y que duró bastante tiempo casi unos 30 años por lo menos el sistema ¿no? de los primeros años en el Perú fue este este sistema así que necesitamos reivindicar un poquito esto porque en la educación peruana muy poco se conoce o muy poco se dice acerca de de Thompson y de su sistema de educación sí se dice que el 6 de julio ¿no? este San Martín firma el decreto ¿no? para crear la el centro educativo la escuela normal de educación ¿ya? y el sistema educativo ¿no? en donde nombra a Thompson como director general de las escuelas ¿no? bueno eso 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 también es parte importante de nuestra historia pero que muy poco se conoce o muy poco se da y a Thompson ni siquiera se menciona por lo menos no he escuchado a nivel general mencionar el nombre de él ¿no? porque no le da mucha importancia pero también nosotros los evangélicos no le damos importancia ¿no? eso que estuvo en la educación pasamos por alto y no nos damos cuenta que fue un momento muy importante y que también pudo cambiar el rumbo de la historia de nuestra nación ¿no? todo eso claro no pudo continuar acá el sistema continuó pero ya con otros y este y no no creo que haya tenido el mismo objetivo sin la presencia de Thompson ¿no? de todas maneras se hizo algo pero no se planteó aquello que era el propósito ¿no? de la evangelización ¿no? y de tomar esa base para la construcción de la nación ¿no? si se distribuyeron Biblias ¿no? y el interesante el modelo de esto también es que se hizo el estudio de la Biblia realizada por Felipe Sio de San Miguel ¿no? la primera Biblia católica publicada en español en 1701 ¿no? esa fue entonces la Biblia adaptada para el aprendizaje de la lectura bueno como entonces estados de Argentina eso lo llamó la atención a Bernardo Higgins que era el intendente principal en Chile director supremo lo invita y él llega a 1821 ¿no? aplica el sistema y se queda poco tiempo ¿no? porque al año siguiente José de San Martín lo invita al Perú ¿no? entonces hubo mucha oposición y me parece que no no pegó mucho en Chile esto así que Argentina Chile Perú tuvieron por lo menos en la presencia de Thompson y este esfuerzo de hacer una educación en serio ¿no? Argentina por lo menos sí dio los resultados ¿no? en el caso de Chile ¿no? y bueno este por otro lado también en Perú por cuestiones internas ¿no? entonces él tiene que salir ¿no? bien entonces San Martín lo invita ¿no? para organizar la educación pública en el Perú fíjese fue para organizar la educación pública en el Perú es decir Thompson y yo ella eso es una apreciación mía que no sé si tiene valor pero en todo caso lo menciono el hecho de que San Martín lo invito a Thompson para que él organizara la educación pública en el Perú eso quiere decir que en la práctica Thompson viene a ser el primer ministro de educación en el Perú todavía no existía esa nomenclatura o los ministerios no tengo idea ahorita no le he averiguado cómo nacieron los ministerios en el Perú ¿no? ¿no? o las lo que llaman en otro lado de Estados Unidos le llaman secretarías ¿no? ¿no? entonces el ministerio de educación o la educación pública se va ejerciendo a partir de el trabajo que hace Thompson en nuestro país y él dejó una estructura que posiblemente esa estructura ha sido para la formación educativa y para implementar entonces la organización educativa que tendría entonces más adelante su propio ministerio para aplicar la educación en el Perú ¿no? entonces había mucho interés por la educación pública la educación privada no había problema la educación privada la gente que tiene los medios de economía pues siempre llevaba a sus hijos a los mejores colegios ¿no? y ya había colegios grandes por ejemplo con Victorio San Carlos un colegio muy importante ¿no? más adelante el colegio Guadalupe también va a salir pero ese va a ser un colegio público ¿no? y luego los colegios católicos bueno que está desde los carmelitas y otras órdenes ¿no? que implantaron el sistema educativo y por supuesto era exclusivo solamente para las familias ¿no? de economía alta ¿no? de lo que se llama familias pudientes ¿no? entonces si tienes dinero eres de un lugar de la sociedad ¿no? alta muy bien puedes estudiar puedes ser un colegio A ¿no? y claro cuesta pero te dan una buena educación ¿no? esa buena educación que falta en el país es una de las diferencias que tenemos lastimosamente aquí como como país ¿no? a mí me gusta mucho el sistema de Finlandia en donde Finlandia no hay colegios privados todos ricos y pobres tienen que ir al colegio público ¿no? y el colegio público pues es de primera ¿no? ¿no? entonces aquí carecemos de eso ¿no? bueno en el país carecemos de educación carecemos de salud ¿no? que más carecemos ¿no? también de vivienda ¿no? eso creo que también es otro otro problema y no es menor tampoco ¿no? entonces hay este servicios importantes ¿no? que se deben dar en nuestra en nuestro sistema y que hay que corregir lastimosamente no se corrige porque hay intereses ¿no? entonces la educación pública que está venida menos ¿no? inclusive la educación superior que está venida menos y hoy día se ha abierto la posibilidad que las universidades bambas ¿no? o lo que llaman algunos universidades patitos ¿no? vuelvan de nuevo y no engañen pues a la gente porque dicen que están enseñando educando y haciendo sus profesionales cuando no te dan una profesión adecuada y tienes el cartón pero la educación con la que te has formado no no rinde no nos da para para el trabajo profesional al cual se supone que te han preparado ¿no? entonces eso creo que es un problema que todavía continúa en salud también tenemos el asunto igual ¿no? si es salud privada también carísimo pero eso solamente es para cierto sector ¿no? muy bien y vivienda también y bueno saneamiento ¿qué decimos del agua? en algunos sectores que falta el agua ¿no? que de paso quieren privatizar la única empresa que tenemos de servicio público se privatizó el gas se privatizó el teléfono ¿no? y ahí estamos ¿no? ahí estamos y eso que la la empresa que está liderando este aspecto de las comunicaciones en el teléfono en el país de origen es una empresa del Estado como por ejemplo las petrolerías brasileras que invierten acá en Perú vienen como como empresas privadas pero son del Estado brasilero y así en fin acá hay unas ideas acerca de eso ¿no? que no quieren que el Estado haga la empresa que no es su lugar pero hay otras naciones que sí lo hacen no yendo lejos Chile Chile tiene la empresa la la de cobre ¿no? es una empresa de combinación ¿no? es empresa pública y privada a la vez ¿no? o sea es del Estado pero este está también hay interés de inversión de privados ahí ¿no? pues hay tantas cosas que podemos hacer en el país pero que no se hacen y viene de esta época ojo esto viene desde la época de Martín no es de ahora algunos piensan que el problema es ahora el problema de declaración no lo arreglamos desde hace más de más de 200 años ya que tenemos no sé no sabemos a dónde vamos no tenemos rumbo y al comienzo parecía que había rumbo y Tonso fue uno que dio una pauta ¿no? educativa ¿ya? que podía habernos llevado a ser un país con serio digamos un país serio porque no somos un país serio lastimosamente ¿no? este bueno entonces ahí tenemos a Tonso solamente estos algunos aspectos míos mis comentarios son comentarios personales que de repente algunos no no comparten ¿no? pero es lo que veo de los años que que he vivido en este país y los años y la experiencia que que me hacen por lo menos conocer y y hablar de este tipo de cosas de una manera abierta sin tendencia de un lado o de otro ¿no? porque esa no es la idea muy bien entonces este él tuvo colaboradores en el clero y con políticos liberales ahora cuando no hay políticos liberales de esa época no son los de ahora por ese caso los de ahora se llaman liberales esos de ultraderecha no tienen nada que ver estos políticos liberales eran los que hoy día llamarían progresistas los que buscaban los cambios los que se que iban por los derechos ¿no? por este las libertades esos eran los políticos liberales ¿no? y que habían digamos tenían las visión de lo que había pasado en Francia ¿no? de la revolución francesa y esas tendencias europeas son las que vinieron este al Perú ¿no? y también por supuesto con misioneros europeos ¿no? y también con este estas ideas liberales que comenzaron a inundar en el país esta idea de la libertad religiosa los derechos civiles todo ese tipo de cosas se comenzaron a trabajar ¿no? en base a estos ¿no? los de ahora no esos de los liberales son conservadores más bien ¿no? no quieren que se cambie nada es más bien quieren retrasar atrás ¿no? atrás ¿no? tenemos una reforma educativa en la universitaria muy buena pero todo eso lo han bajado por intereses comerciales ¿no? para convertir la educación superior en negocio nada más ¿no? bueno ahí estamos entonces en esto y la posición era del clero conservador ¿no? que siempre ese sí era ese clero conservador que también tenemos ahora y que no no quiere ninguna cosa que que sea para abrir la mente de la gente el el buscar desarrollar y que la gente tenga tenga este digamos una mente crítica un análisis de las cosas y no que la que te te consigas esto o que los medios ¿no? se comiencen a a contar una historia de una nación que no es ¿no? ¿no? un mundo irreal y que la gente a veces no se da cuenta bueno entonces 6 de julio 1822 ordenó pues San Martín el establecimiento de la escuela normal las escuelas públicas bajo el sistema langasteriano ¿ya? y este y tener la escuela normal de educación ¿no? lo que ahora es la universidad este a ver ¿cómo se llama? este Enrique Guzmán Iballe ¿no? la universidad de Enrique Guzmán Iballe así se llama la universidad la universidad de Enrique Guzmán Iballe más conocida como La Cantuta ¿no? bueno entonces esto se se abrió un día después San Martín se abrió ¿no? y bueno no se no se pudieron iniciar las clases a pesar que este se abrió oficialmente ¿no? eh fueron dos estudiantes reunidos por el Sociedote Navarrete y más adelante el grupo creció a 100 ¿no? Johnson también se activó con Bolívar también igual que con San Martín le brindó el apoyo pero en el 24 entraron a Lima los las tropas reales o sea las tropas españolas ¿no? que de paso así se se hizo pues este con eso otra vez la búsqueda de la toma del poder de parte de los españoles y se da estas dos batallas que son importantes para la independencia ¿no? la batalla de Junín y la batalla de Cucho ¿no? y como último rezago del asunto por 1860 y tantos fue por ahí pero los españoles volvieron a atacar el callao ni querer tomar el control de la ciudad pero fueron reperidos y eso fue lo último que hicieron y nunca más volvieron a nuestras tierras ¿no? todo eso se quedó hace un tiempo después de esto vino un tiempo difícil ¿no? no había recursos en una nación que recién iniciada ¿no? no tenía los medios económicos entonces para pagar las labores educativas ¿no? y ahí interviene el padre Navarrete y hace pues este un comité de padres de familia para pagar el sueldo a Thompson ¿no? y en septiembre del 24 Thompson sale del país ¿no? y bueno deja todo este trabajo en manos de los sacerdotes católicos ¿no? como se dan cuenta el trabajo de Thompson fue fue apoyado por los libertadores ¿no? por Higgins San Martín Bolívar ¿no? y por otro lado en cuanto a misiones Colombia fundó la primera sociedad misionera del continente una especie de sociedad misionera y en Cuba recorrió la isla también distribuyendo la Biblia y también llegó hasta México y murió luego en Londres en 1854 ¿no? entonces él difundió la Biblia ¿no? las Sagradas Escrituras no la Reina Valera por si acaso eso no la no la distribuyó él distribuyó la Biblia de Sío Felipe de Sío ¿no? Juan Kerle menciona que en cuanto a Thompson dice que la obra de Thompson no debe considerarse como uno de los primeros intentos misioneros protestantes continentes sino como el primer ejemplo de cooperación católico protestante esto se puede notar en la estrecha colaboración que tuvo Thompson con sacerdotes católicos liberales recibió de parte de ellos su mayor apoyo experiencia personal lo llevó a escribir que una proporción razonable de los sacerdotes sudamericanos son hombres morales y devotos ¿no? le escribió al padre José Francisco Navarrete como un sacerdote muy digno y amante de la educación y de la Biblia estando en Lima a Brihan que es otro misionero con tres o cuatro cajones de Biblias uno de los cuales estaba dirigido a Thompson las que decidió vender a precios muy bajos y en algunos casos las regaló él sugirió a la sociedad bíblica que subsidiaran la venta de Biblias y Nuevos Testamentos así fue como hizo una política de distribución de las escrituras ya continuó hasta la mitad del siglo XX este sistema del colportaje a Brihan se le había criticado por el Consejo de la Junta Americana de Comisiones para el extranjero de no fundar una obra evangélica en nuestro país hasta que se fortaleciera la postura liberal en el gobierno Bahamonde que es otro también otro misionero dice que esto hizo que se perdiera interés en la imaginación de esta parte de América o el seslao Bahamonde es un nombre muy interesante dentro de la iglesia de lo que se llama la iglesia evangélica peruana o que en realidad ese nombre de la iglesia evangélica peruana no era una denominación era el proyecto de los misioneros calvinistas los que vinieron los escoceses vinieron con la idea de implantar una iglesia nacional al estilo de Escocia al estilo de Inglaterra o en Alemania en Alemania tenían a los luteranos en Suiza los presbiterianos a los calvinistas en Inglaterra los anglicanos en Escocia los presbiterianos ¿no? ¿no? Entonces en el caso de él hay que especificar que al final de su vida se comienza a manifestar su deseo de establecer una obra misionera evangélica en América Latina en su labor pública actuó sobre la base de una perspectiva ecuménica incentivando la estima que había entre varios miembros del clero por las escrituras y su utilización en la educación pública ¿no? Eh la mayoría de trabajo él combinó la educación con la tarea de misión y especialmente de distribución de la Biblia ¿no? Pero al final quiso establecer una obra misionera y por eso se crea una sociedad misionera más adelante ¿no? No vivió mucho tiempo porque creo que él no él falleció a los 63 64 años más o menos ¿no? Para esa época posiblemente esa edad era ya de un hombre mayor ¿no? Pero hoy día bueno 62 63 años no es mucho ¿no? Bueno para algunos jóvenes que están aquí seguramente pensarán ah 63 64 bueno todo es eso ¿no? Mucho tiempo cuando menos pienso en ustedes a la vuelta de la esquina ya está ya pasaron los años y ahora que parece más rápido ¿no? Que pasa el tiempo pasa y pasa pero rapidísimo ¿no? Aquí está lo que estábamos hablando del movimiento evangelico el movimiento evangelico como hemos dicho tiene su origen en el protestantismo el término protestante tuvo su razón de ser histórica en el contexto de la reforma protestante del siglo XVI sin embargo las ramas de las iglesias que se formaron no desarrollaron un programa misionero este hecho se revela claramente en las decisiones del congreso misionero de Edimburgo en 1910 ese es el congreso que les mencioné donde declaran que América Latina no es campo de misiones esto impidió que las iglesias protestantes hicieran obra misionera en nuestras tierras por mucho tiempo fueron otras ramas de la iglesia reformada que derivaron del movimiento protestante estaban relacionados a los anabaptistas los pietistas y los puritanos los que se desarrollaron gradualmente con ciencia misionera entre dichas ramas reformadas que llegaron a llamarse denominaciones podemos mencionar a los metodistas los hermanos libres los previterianos los bautistas y otros que llegaron a conformar el movimiento evangélico llamado evangelical en Europa cuando América Latina entonces se abre a la influencia externa del siglo XIX después de la colonia que fue cerrada y no exclusivista debido al dominio español España no permitía otra religión que no sea la católica y ellos inclusive la imponían el mayor impulso misionero vino de los evangélicos anglosajones ¿quiénes son los evangélicos anglosajones? a ver ¿alguien sabe qué es esa palabra? ¿anglosajón? ¿tienen alguna idea? ¿alguna remota idea? no ¿no? ¿no? bueno cuando estamos hablando de evangélicos anglosajones estamos hablando de hermanos que son originarios de Inglaterra o de toda la parte de Gran Bretaña ¿no? los anglosajones especialmente de Inglaterra ¿no? que vienen de los dibujos bárbaros los anglos y los sajones ¿no? que se desarrollaron en esa parte que ahora es Inglaterra ¿no? a eso se está refiriendo ¿no? entonces fueron ellos quienes implantaron la obra evangélica en nuestro continente y en nuestros países que vinieron de esos lugares a nuestro país ¿no? muchos misioneros ingleses muchos misioneros escoceses ¿no? que hicieron su labor en nuestra nación aquí está entonces esto que ya lo vimos la semana pasada también ¿no? de alguna manera en las formas que se van desarrollando las iglesias aquí están los anglicanos esta esta formación de las iglesias protestantes luteranos carmenistas y anglicanos son importantes de mencionar a mí me gusta mucho los anglicanos en el sentido de cómo cómo se originan ellos porque se originan por un asunto político no por asuntos religiosos ¿no? y hasta por asuntos políticos y morales también ¿no? por Enrique VIII eso es lo que un poco despinta a este movimiento que básicamente fue en Inglaterra ¿no? de ahí que así se llaman por eso anglicanos por Inglaterra anglos ¿no? pero curiosamente las iglesias que van forjándose acá con el puritanismo con el quietismo se forman estas iglesias las de santidad ¿no? metodistas y pentecostales ¿no? que son hoy día la fuerza por lo menos ¿no? bueno pentecostales ¿no? porque los metodistas han pasado a ser parte también de las iglesias históricas tanto como las iglesias presbiterianas y también posiblemente algunos movimientos como los anabaltistas esto ya lo hemos visto esto también lo hemos visto aquí está dice ante los cambios ocurridos en América Latina o claro América Latina en el sur las empresas misioneras evangélicas decidieron actuar en forma independiente estableciendo la obra misionera y enfrentando los riesgos de lucha por la conquista de la libertad religiosa cada una haciéndolo subido como muestra de esto relata buenselado Bahamonde pastor metodista ¿no? era metodista no de la IEP metodista dice que para 1825 llegó al Perú Juan C. Brigham ¿te acuerdas que estábamos hablando de eso de Brigham que tenía instrucciones de parte de la Junta Americana de comisiones para misiones en el extranjero de explorar las posibilidades de hacer una obra misionera en América del sur ¿no? eso es lo que fue la la propuesta o por lo menos la intención de la presencia de Brigham en Perú tanto en Europa protestante como en América Latina surgieron los no conformistas personas que reaccionaban ante la desidia de las iglesias protestantes en cuanto a su culto público y la tarea de la evangelización los no conformistas empezaron a desarrollar una perspectiva misionera y eventualmente llegaron a formar las primeras terminaciones evangélicas estos de los no conformistas estos son iglesias que no estaban de acuerdo con el modelo de una iglesia pues este digamos que está solamente para asistir a los fieles pero que no hace evangelización no hace misión ¿no? y entonces los no conformistas este no están de acuerdo con eso y entonces salen para buscar evangelización y va a hacer que en el culto público también haya gente nueva ¿no? ellos empezaron entonces a hacer misiones ¿no? en el Perú los protestantes se ceñían a las leyes que restringían otros cultos que no fuera el católico estaba prohibido ya también lo comentamos los extranjeros tenían sus cultos y estos eran en privado ¿no? prohibido estaban los cultos públicos de cualquier origen que no sea católico ¿no? solamente la iglesia católica tenía la hegemonía de hacer cultos ¿no? y cultos públicos de otras de otras tendencias cristianas no no se permitían pero eso estaba prohibido eso era ilegal ¿no? porque el estado apoyaba a la iglesia católica y lo hacía así decía la constitución por ese caso ¿no? el apoyo total ¿no? que hacía el estado a la iglesia católica ¿ya? bueno esto llevó a reacciones a los no conformistas para luchar por la libertad de culto en la primera fase de la penetración misionera no católica en el Perú juega un papel importante el puerto del Callao el ingreso al país ¿no? es este puerto ¿no? para esa época y todavía hoy tiene esa esa función ¿no? es un puerto muy importante igual que el puerto de Valparaíso en Chile hoy día se está hablando ahora del puerto de Changkai que lastimosamente había comenzado a hacer luchas porque es una un puerto que digamos estaba haciéndose con la participación de empresas privadas especialmente de chinos ¿no? y que hoy parece que hay otras dificultades porque para operar ese puerto entonces se han presentado otros postores que no están construyendo el puerto ¿ya? y la empresa que está ahí construyendo dicen bueno nosotros tenemos la prioridad y no quieren pues entonces ahí hay unos intereses están peleándose entre ellos y hasta algunos han dicho que los que están queriendo entrar son chilenos ¿no? o sea que para operar ese ese puerto ¿ya? y a los chinos los están dejando a un lado entonces es un lío que no sé cómo va a solucionarse pues es un problema que el gobierno no sabe cómo cómo solucionar ¿no? lastimosamente no este gobierno no tiene esa esa mira no tenemos una un un sistema de gobernabilidad serio y adecuado ¿no? bueno entonces el Callao sigue siendo entonces el puerto ¿no? en aquellos tiempos cuando el único medio de transporte eran los vapores el Callao era una ciudad cosmopolita ¿no? muy habitada había mucha gente que venía de fuera ¿ya? y y así pues este algerón decidía erradicar y trabajar allí y ahí empieza pues la primera obra misionera de Perú es en el Callao recuerden eso la primera obra misionera se inicia en el Callao ¿no? y quienes lo hicieron por los residentes británicos americanos decidieron tener una capilla para su culto mensual estos residentes británicos muchos que venían por cuestiones de trabajo ¿no? y este las empresas que habían hecho digamos convenios contratos con el estado para construcciones pues de carreteras puentes y esas cosas ¿no? traían sus propios trabajadores ¿no? especialistas de su propia tierra entonces estos tenían su fe ¿no? en la tierra la fuerza mayoritaria de la iglesia anglicana ¿no? entonces con ese motivo decían tener una capilla para el culto mensual ¿no? y ese ese culto era en inglés exclusivamente ¿no? se hizo a partir de 1849 esa es la fecha importante también no tuvieron perspectiva misionera y su testimonio no era mejor que el de los católicos inclusive uno de los capillanes llegó a convertirse al catolicismo en 1879 la comunidad anglicana se aisló tanto de los peruanos como de los extranjeros que sí se interesaban por la evangelización ¿no? entonces digamos que este tipo de 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 anglicanos eran pues gente que tenía su religión quería practicar su religión y entonces bajo esos términos este plantean pues este su su tarea ¿no? una capilla para ellos solos donde no intervenían los peruanos y era solamente explosivo en inglés ¿no? el estado también eh apoyaba este tipo de cosas o sea no se podía hacer otra entonces bueno a ellos extranjeros le podemos dar digamos opción para que hagan eso pero sin participación de peruanos ¿no? en 1864 la capilla anglicana en el callao tuvo como capilla aún no conformista un un misionero llamado William Carchar Carchar quien llegó inclusive a formar una escuelita adjunta con 80 anillos 20 de los cuales eran peruanos la escuelita constituyó el nexo de este misionero extranjero con la sociedad peruana sin que orientar el aspecto de la ley de culto que era exclusivo para protestantes extranjeros pero tras el deceso de Catra la capilla cayó en abandono y la escuelita desapareció entonces se tuvo un periodo largo ¿no? y la iglesia incana quedó en nada ¿no? no hubo contribución ni evangelización ¿no? ni desarrollo en esta tarea ¿no? ahí quedó esa obra y así es donde empezó el movimiento evangélico la implantación de un movimiento evangélico ¿ya? y ese intento fue en 1877 un empleado extranjero del puerto que era miembro de la iglesia evangélica de los hermanos libres se asoció con una familia luterana no conformista le apelló Peterson y con ello formaron una pequeña celula evangélica en la casa de la familia misionada al primer tiempo llegaron a tener cultos también en castellano para compartir el evangelio con los peruanos luego entonces la señora Peterson se hizo bautizar como adulta rompiendo con su tradición protestante luterana recuerden que la mayoría de evangélicos son de corte anabaptista y la iglesia luterana preenteriana y anglicana no son de corte anabaptista bueno te verían un poquito mezcladas pero básicamente la anglicana y la luterana no son anabaptistas es decir no bautizan nuevamente al creyente cuando alguien se hace luterano le reconocen su bautismo en la iglesia católica y bueno si no se hubiera bautizado o no lo hubieran bautizado de niño entonces ahí sí pasa por el bautismo con los luteranos pero al mismo modo de la iglesia católica aunque esta familia no tuvo apoyo de ninguna agencia misionera extranjera con toda justicia podemos decir que ellos son los precursores de la obra misionera en el Perú y así empezó la iniciativa de plantar iglesias evangélicas recuerden esa familia la familia de los Peterson ellos entonces iniciaron la tarea misionera y aquí hay otro personaje ya despegándonos de Thompson este personaje que también tiene un apellido extranjero no Thompson es escocés pensotti de origen italiano y bueno hasta el comienzo han sido apellidos extranjeros Peterson por ejemplo también es un apellido americano inglés americano bueno al esfuerzo misionero de los Peterson se otro en su comienzo como iniciativa independiente hablando de la actuación evangelística y pastoral de Francisco Pensotti ¿no? en la diferencia de los Peterson ¿no? si representaba o era parte de una empresa misionera ¿no? la sociedad bíblica americana ¿no? Pensotti nació al norte de Italia y emigró con sus padres a Uruguay a los 13 años ¿no? es decir muy adolescente llega a nuestro continente y aprender castellano llega a Montevideo en 1864 y escuché el evangelio y su conversión ocurrió a raíz de la lectura del evangelio según San Juan aceptó al señor Jesús en 1876 a los 25 años ya 25 años para esa época pues es un hombre maduro ¿no? su interés en distribuir la biblia provino de un sistema que empleaba su iglesia sugerido en Lucas 10 consistía en evangelizar de dos en dos y de casa en casa ¿no? no sé si este sistema se asemeja a a un modelo que ustedes conocen que es muy popular ¿no? que ocurre en nuestra Lima ¿no? te van con su biblia de dos en dos tocando la puerta ¿no? de casa en casa ¿no? ¿qué movimiento es eso? ¿qué hace eso? es el único que tiene esa característica ¿no saben quiénes son? los testigos de Jehová ajá muy bien César claro los testigos de Jehová pero ese es un sistema bíblico es un sistema bíblico un sistema que se puede que deberíamos hacerlo y lo están haciendo los testigos ellos hacen ese modo claro tiene su propia estrategia de trabajo ¿no? y les da resultados de alguna manera ¿no? ahora con la convicción de que Dios lo llamaba a distribuir las escrituras y apoyado por su familia se dedicó a este ministerio ambulante de 1876 a 1908 o sea que él iba como colportor tocando puertas ¿no? o sea ese modelo de ir a las casas y distribuir la biblia ¿no? y evangelizar ya se dio en la época de Mesotia antes de los testigos Jehová ¿no? antes de los testigos ¿no? no sé en qué momento nosotros perdimos esa ruta y los testigos comenzaron a utilizar ese modelo y hoy día no sé si los evangélicos no hacemos eso porque para que no nos confunda con los testigos Jehová aunque el mundo es igual la gente igual te va a confundir testigos Jehová mormones evangelicos todos los meten en un solo saco ¿no? y hasta los antropólogos de la religión y los que están en sitios de la religión los sociólogos religiosos dicen eso Marzal por ejemplo hablaba de que evangélico es todo aquel que no es de la iglesia católica es cierto ¿no? entonces para él los mormones los testigos los adventistas es cierto cualquier movimiento que salió de la iglesia católica era evangélica ¿no? sí pero nosotros sabemos que no es así ¿no? hay mucha diferencia bien y no sé si esto se debería mejorar o deberíamos hacer algo nosotros como iglesia para mejorar esa esa visión ante la sociedad ¿no? porque es verdad todos nos cargan en un solo saco ¿no? e inclusive hay otro otro detalle también ¿no? ¿no? a los miembros de las iglesias le llaman pastor ¿no? por ejemplo un un miembro hizo por ahí una persona que asiste en una iglesia hizo algo ilícito entonces agarra y la noticia y sale pastor de iglesia hizo tal cosa ¿no? o pastor de iglesia fue capturado por haber hecho tal cosa y no es pastor ¿no? simplemente es un miembro pero eso también por mala información porque la prensa pues siempre habla habla así ¿no? no los mormones no hacen ese trabajo aunque sí creo que hacen ¿verdad? pero no en la misma dimensión que los testigos sí también visitan pero visitan a los suyos ¿no? a los suyos y también visitan si es que si es que una persona lo quiere ¿no? con permiso de las personas ¿no? no sé si ustedes han visto lo que sí han visto la publicidad que hay en internet en youtube ¿ah? que tremenda publicidad tienen los mormones ¿eh? bastante publicidad tienen sí y invierten bastante ahí ¿no? y hablan del señor te maquilla bonito la cosa ¿no? muy lindo y el consejo y el amor de Dios la unidad este anhelan una vida mejor que no sé cuánto ya es muy bueno no pues se presentan de lo más maravilloso ¿no? es usan pues este la publicidad para eso ¿no? y bien hecha muy bien hecha de verdad bueno pero este después viene lo otro ¿no? entonces ahí te dicen ¿no? entonces este podemos este si quieres tú tener contacto con nosotros mándanos escríbenos para o contacta con nosotros para enviarte a los misioneros ¿no? le llaman misioneros ¿no? para decir consejo o estudio palabras y este sin compromiso te dicen ¿no? sin compromiso y sin ninguna presión ¿no? van a ganar el entonces Benzote comenzó a tener reuniones evangelísticas en su casa creció pues este el grupo el grupo en el testimonio personal de los nuevos convertidos y su capacitación para la evangelización mediante el uso de la escritura formó un ministerio laico con la participación de los creyentes peruanos a pesar de la restricción ¿no? de reunirse a puertas cerradas ellos crecian ¿no? de intimidación a los concurrentes a los cultos pues de los sacerdotes católicos ¿no? que se enteraron de todo esto y entonces comenzaron a maniobrar para ir en contra de esto que estaba haciendo Benzote en cierta ocasión el sacerdote Vidal y Urias le puso candado a la puerta cerrada de la residencia Benzote primero porque las reuniones las hacían a puertas cerradas no la podían hacer abierta ¿no? ahora mientras el grupo estaba reunido eso es lo que hizo Vidal y Urias no viendo otra salida de la residencia bueno entonces el problema es que no podían salir pero curiosamente hubo un hermano que llegó tarde al culto ¿no? el hermano Manuel Rubio y al ver que la puerta estaba con candado provocó la llave que tenía ¿ya? y por milagro la puerta se abrió sin dificultad ¿no? o sea pudo abrir la puerta y también pues las hermanos pudieron salir ¿no? así que este sacerdote Vidal Urias que estaba observando todo ¿no? él levantó las manos y exclamó diciendo estos herejes tienen la protección del diablo así le decía y no se dan cuenta de quiénes eran quién estaba detrás ¿no? aquí está la casa esta donde se reunían ¿no? el saludo después comenzó la obra evangélica en 1888 en el callao las inscripciones en las paredes demuestran la animosidad de los frailes contra Pensotti ¿no? ahí habían escrito ahí como se escriben algunos en las fachadas ¿no? esas frases muy malas muy bien el grupo fue creciendo y llegó a más de 300 personas y se vieron con la necesidad de pasar a otro lugar simultáneamente Pensotti y sus colaboradores establecieron una agencia en el callao destinada a servir de base para la distribución de villas en el Perú Bolivia de Chile Pensotti fue un viajero incansable y en su recorrido por Latinoamérica enfrentó diversos obstáculos penetró en villas a pie y a lomo de mula fue perseguido por fanáticos religiosos varias veces encarcelado ¿no? y a unos meses de su llegada al callao mientras se distribuía en Arequipa fue encarcelado con sus colaboradores pero después de 10 días de encierro el mismo presidente de Cáceres ordenó que se le dejara libre en ese año y llegó a vender 7000 Biblias y Nuevos Testamentos bueno es la primera esta es esta es una de las primeras que él estuvo en la cárcel por predicar el Evangelio ¿no? ¿alguno de usted ha estado en la cárcel por predicar el Evangelio? creo que ninguno ¿no? entonces debemos dar gracias a Dios uno por eso por la libertad que tenemos y por la libertad que no utilizamos deberíamos ser mucho más digamos proactivos ¿no? y movernos más para evangelizar la obra de Pesote despertó la posición de clavo católico por lo que el prefecto del Caio asistió a uno de los cultos para tener una opinión personal quedó tan impresionado que respondió a los puras este hombre predica la verdad y eso es precisamente lo que nos falta y de acuerdo a la ley establecida se le permitió continuar pero con las puertas cerradas durante el culto esta aparente tolerancia del culto extranjero exclusivo no protegió a Pensotti el sacerdote José Castro lo acusó de violar la constitución que en aquella época en el activo 4 decía la religión del estado es católica apostólica romana la nación la protege por todos los medios conforme al espíritu del evangelio y no permite el ejercicio público de alguna otra y por ese motivo lo acusa y lo mandan a arrestar a Pensotti el 25 de julio de 1890 y al día siguiente se le metió a un calabozo subsemicelterráneo que se llamaba Casamatas un depósito de pólvora en la época de los españoles que lo convirtieron en una cárcel dicen que eso estaba en lo que hoy día es el toro de esta como se llama esta fortaleza que está en el callao ¿no? uno cuando entra para ir al circuito al callao a la punta entonces tiene que pasar por ahí ¿no? es este un fuerte que los españoles habían construido para defensa de de Lima de los piratas y corsarios ¿no? y ahí está ¿no? ahorita me olvido el nombre es un nombre muy común seguramente alguno si vive en el callao debe recordarse el castillo de Real Felipe la fortaleza de Real Felipe por ahí en un lugar donde era un un depósito lo comitieron en cárcel ¿no? aquí está ¿no? está pensotti en la foto esta foto salió es curioso porque el caso se internacionalizó ¿no? su crimen ¿cuál era? el predicar el evangelio ¿no? ¿y quién escribe eso y esta foto ¿dónde aparece? en el New York Herald la New York Herald un periódico americano cuenta la historia de pensotti y lo que estaba estaba viviendo él por el evangelio así que el caso se convirtió en algo internacional hasta como él era de origen italiano ¿no? la embajada italiana también intervino en este caso para pedir la liberación de este hombre italiano ¿no? la familia de pensotti vivió una situación muy difícil ¿no? y por eso mandaron a sus hijos a Chile la esposa de pensotti no se dejó intimidad le progrió alimentos ¿no? inclusive a costa de ella misma el cónsul de Italia por otro lado propuso una salida a la situación si pensotti estuviera dispuesto a salir inmediatamente pero pensotti no consideró este asunto ¿no? no aceptó porque eso sería reconocer la ilegalidad del culto de los extranjeros en el Perú no lo permitió y eso hizo que las autoridades se pusieran duros esperando doblegar a pensotti postergando la presentación de su caso ante los tribunales el sentimiento liberal por lo que eh aumentó en todo entonces esto más la publicidad ¿no? eh y también el sentimiento liberal por lo que muchos ciudadanos peruanos que lo visitaban y vieron su caso ¿no? a él les exponía el mensaje bíblico el alcalde Callao que llegó a asegurar que Persotti hacía más en la cárcel de lo que nunca hubiera podido hacer con 10 años de trabajo fuera de ella estaba haciendo como Pablo ¿no? predicaba desde la cárcel el 20 de noviembre de 1890 después de primera instancia absolvió a Persotti pero no lo puso en libertad sino que hasta consultar con la corte superior ya estaba suelto pero no lo dejaban salir ya eso ya fue un pretexto ¿no? entonces ¿no? miren en julio lo metieron a cárcel y todavía seguían en noviembre del mismo año y es en el 9 de enero de 1891 la corte superior confirma el fallo del juez pero no lo pusieron en libertad todavía para dar tiempo a que los opositores apelaran mientras en la cárcel Persotti y su esposa fuera de ella sufrían hambre en esas circunstancias los visita alguien de Nueva York que logró tomarle una foto entre rejas rodeado de los nuevos presos esta fotografía fue publicada en The New York y otros periódicos del mundo y hacen noticias mundial del caso esta situación llenó de ira a los liberales anticlericales quienes produjeron un escándalo realizaron una manifestación unida a favor de la libertad religiosa así se produjo un movimiento poderoso de opinión pública ya pues ante los tribunales ya no se juzgaba el caso Persotti sino el mismo Perú ante todo el mundo civilizado la actitud peruana bueno para esa época imagínense la imagen que estaban dando de Perú poco parecido con lo que está sucediendo ahora también la imagen de Perú hacia afuera está completamente resquebrajada por decirlo menos y no por el caso que está ocurriendo hoy sino por todo lo que ha ocurrido desde desde el año que asume esta señora la presidencia ¿no? y la matanza que ha habido eso también contribuye en el caso y la forma que se ha asumido el asunto con tal dureza ¿no? y que se nota pues que hay una situación bastante bastante grave y ven con el ojo entre con el reojo al Perú ¿no es cierto? y y posiblemente van a venir unas cargas también terribles en su momento ¿no? bueno si es que la esposa no se arregla bueno después de sufrir nueve meses de prisión por pagar la palabra de Dios pensó que fue puesto en libertad el 28 de marzo de 1891 a las 5 de la tarde y fue conducido a su casa en una procesión jubilosa miren estuvo ¿cuánto tiempo? nueve meses los enemigos de Pensotti no quisieron darse por vencido y amenazaban a los evangélicos alrededor de Pensotti estos fueron atacados por la gente y estados por sacerdotes conservadores los problemas continuaron a nivel nacional como el caso de la denuncia al señor Abril en Trujillo por propagar su fe pero la batalla legal ya se había ganado y el proceso contra él terminó en primera instancia bueno estos ataques de la gente de los sacerdotes conservadores me hace acordar a un grupo que va cuando una persona pública no está de acuerdo con lo que está pasando ahora entonces ellos van a tu casa y te embarran te ensucian te gritan te dicen de todo y la policía no dice nada ¿no? bueno algo parecido pero en términos religiosos era este asunto ¿no? la labor de Pesotti en la evangelización protestante en el Perú trajo claridad al trabajo misionero sin su actuación hubiese sido casi imposible la declaración posterior los sufrimientos de este gran hombre de Dios terminaron por crear un ambiente favorable a la propagación del evangelio es decir esta actitud que tuvieron nuestros con nacionales en esa época contra Pesotti ¿ya? más bien hizo que que el ambiente fuera favorable a la evangelización la gente era mucho más dúctil para eso a pesar de la presión que había hoy es al revés ¿no? hoy tú quieres evangelizar a la gente pero la gente no quiere ni tiene interés ¿por qué? porque a veces nosotros somos los que damos el más testimonio ¿no? ¿no? y nos tiene a la iglesia evangélica por menos ¿no? eso sí es grave a pesar de que hay otro detalle ha crecido la iglesia bueno según dicen ha crecido 22% yo eso no estoy muy quizás no es que sea pesimista ¿no? pero no creo mucho en ese crecimiento más bien he visto que no hay no hay creciendo porque la anterior estadística que se hizo en la encuesta era 21% y hoy día tenemos 22 es un solo 1% que es nada ¿no? por más el margen de error entonces estamos en la misma condición así que no estamos creciendo nada básicamente ya hace un buen tiempo estamos hablando desde el 14 más o menos 15 16 ya ya han pasado 7, 8 años casi hasta 10 años y la iglesia evangélica se ha tenido su crecimiento muy bien bueno esa es una progresión estoy pensando en eso hay otra encuesta que menciona que pues es 24% me parece ¿ya? aún así me parece que todavía ese crecimiento si hay crecimiento es un crecimiento lento ya no es como antes ¿no? más bien lo que sí está creciendo son los ateos ¿no? los agnósticos los no creyentes ¿no? o también llamados en sociología de la religión increyentes ¿no? increyentes o acreyentes entonces a ellos son los que están creciendo de 4% que había antes ha subido al 12% eso sí es su vida o sea que si aquí a unos años se hace entrecuesta y vemos ahí el promedio y si ellos suben a 18 o 20 ya pues ya eso significa que el crecimiento de gente no creyente está está por encima de todos ¿no? y la iglesia américa se ha detenido en realidad ¿no? bueno aunque el número es muy bueno 22% pero eso no nos debe dejar analizar este asunto de esta manera ¿no? ¿no? bueno luego de salir del periodo se estableció estrategicamente en Guatemala desde donde visitaban los países del área centroamericana los últimos 17 años de su vida ocupó el puesto de agente de la sociedad bíblica americana en Buenos Aires donde falleció después de haber dejado las escrituras en todos los países de América Latina el inicio y el desarrollo de la iglesia evangélica en Latinoamérica se debe en gran parte al esfuerzo de este viajero de Dios o sea no solamente bendijo al Perú ¿no? sino también a todo el continente ¿no? a los países de América Latina entonces creo que es un modelo importante así que si tenemos a Thompson dedicado a la misión y a la educación acá tenemos a Pensote un misionero dedicado a la evangelización ¿no? y a la distribución de la palabra y es la misma dimensión de Pensote los dos eran corporadores ¿no? pero aquí sí vemos un hombre mucho más directo en cuanto a la predicación bueno hasta ahí estamos por el momento si hay alguna pregunta nos vamos al tiempo de nuestro descanso bien el sonido es que tienes doble doble conexión posiblemente entonces por eso que hace ese eco bueno si no hay ninguna pregunta volvemos después preguntamos ya vamos entonces a nuestro descanso yo